El conjunto y Uñáis, ahí está, el partido de inicio, luego detrás, la escuadra de los campeones de Buena, el córner, la saca, el conjunto de, sobre la buena, el disparo de Reynosa, fuera, final, 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 el partido, con el conjunto, con la buena, dos gones de Elu y Vito, Reynosa, al Campo Elad, la escuadra de corrales en el 50 aniversario de la Fundación de la Sociedad Deportiva y Uña.